ciento seis punto cinco Continuamos, continuamos, sensor de la tarde, bueno, ya son las tres, tres, unos minutos, tres, siete minutos, se integran al equipo, Elizabeth Mateo, Pedro Jiménez, Kalil Michel, no he visto a Aníbal Herrera, e iniciamos de inmediato nuestra transmisión por Telefuturo Canal veintitrés, adelante don Kalil Michel. Pero mira Aníbal ahí. Bien, un saludo lleno de fe porque el que siembra un árbol de fe cosecha un fructoso producto de bendiciones. Vamos, si Dios quiere, así mismo es de bendiciones, mi querido Pedro. Tiene una tarea tú, hemos visto en el día de ayer, de forma sucinta porque tenemos mucho contenido hoy, hemos visto en el día de ayer una rueda de prensa del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que me pareció un tanto extraña porque el PLD que tiene mucho tiempo, que no articula lo que tiene que ver con su institución, de repente sale con esta rueda de prensa hablando de un tema de narcotráfico. Yo me dio hasta medio risa porque decía, bueno, decía el camarada Mao que el que no investiga no tiene derecho a la palabra porque el PLD que presenta como eventual infractor de la ley a un supuesto dirigente, un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, obvió primero que había un tema que le acreditaba a ese señor como un hombre sin antecedentes en República Dominicana porque tenía un certificado de no antecedentes oficial emitido por la Procuraduría General de la República en donde en donde no hay ningún tema interno ni ningún proceso. Pero lo peor del caso es que vimos que ese mismo sujeto fue como candidato de la boleta de la alianza del PRD y el PLD en las elecciones del 2016. Entonces, si fue sorprendido el PLD y el PRD con ese tipo de elementos ocultos, pues entonces también fue el PRM y de no haber sido así, pues entonces evidentemente hay complicidad. Doña Consuelo de Pradel nos enseñó acá en Sol de la Tarde que cuando hay un nivel de denuncia sin sometimiento es sencillamente politiquería. Entonces, si el PLD en la persona de Francisco Domínguez Brito hizo una serie de una serie de señalamientos puntuales en varios puntos de la geografía nacional y no ha sometido a nadie, eso no es más que un ejercicio de politiquería. Es más, yo recuerdo haber visto al mismo Francisco Domínguez Brito haber dicho en un programa de la mañana que con el caso de César el abusador, pues hubo niveles de complicidad en ese sentido. Entonces hay que ver en cuál PLD se cree. La pregunta sería por qué el partido de la liberación dominicana trae este tema por los cabellos en este momento ya apenas a 20, 21 días de un proceso electoral. Yo les voy a decir por qué el PLD hace esto. El partido de la liberación dominicana procede de esta manera porque a 20 días del proceso tiene las elecciones pérdidas y eso lo confirman la mayoría de encuestas que se han hecho en República Dominicana tanto por la vía virtual como de manera presencial. Por sólo decir algunas, por ejemplo, la encuesta IDEAME 52.5 Luis Abinader, Mercado y Cuantificaciones 52.1, New Partner 50.6, Gavidian 52 por ciento, ABC 55.6, Signal 55 por ciento, APD Consulting 51.6, Centro Económico del CIO 53.9 Luis Abinader, lo que indica que tiene un sólido posicionamiento de primera vuelta. El PLD intenta desviar la atención para poner un tema que obvíe las falencias que tiene su candidatura. Por ejemplo, el PLD es un partido dividido y así como la división afectó en 1986 al PRD en el mil en el 2012, también les afecta ahora y van a perder. Pero tienen un candidato que tiene serias deficiencias en virtud de que a veces ni siquiera distingue entre lo que son las fechas del descubrimiento por Dios y lo que es la fecha de la independencia, la restauración, pero también y sobre todo un candidato que el propio ministro de salud pública de su gobierno le desmiente y le llama mentiroso en para mí una falta de respeto absoluta, porque ahora no sé en quién creer. Si en las supuestas pruebas que trajo Gonzalo Castillo en su avión desde China y el ministro de salud pública que ha dicho que él no ha recibido ni le han entregado. Ya él aclaró eso. En ese contexto, en ese contexto, el que no entregó la prueba fue Luis. Ya él lo aclaró hoy. Por favor, por favor, yo vi la rueda de prensa. Perdón, por favor, Lea, por favor, Lea, para que no entremos en discusión. Perdóname, Cali. Perdóname, 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 no, 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 perdóname, perdóname. Entonces, en esa idea, por favor, Lea, por favor, perdóname, Cali, perdóname. Espérate, Ángel, espérate, espérate, por favor, termina, Cali. Sencillamente termino diciendo que al final el partido de la liberación dominicana está perdido. Intenta de forma desesperada, pues, virar la atención, pero con todo y ese armatelote de elementos, Luis Abinader, el 5 de julio, en presidente, se convertirá para bien de los dominicanos. Ahí se lo dejo.